Vencer, sonríele a la vida, que la vida es una sola No sientas miedo a nada, la tormenta pasará Sonríele a la vida, que la vida es una sola No tengas miedo a nada, que el sol te iluminará Alégrate la vida, vive tus días de pensamientos alegres Mirados al momento, sin arrepentimientos, que pase lo que tenga que pasar Seguimos en la batalla, no te me rindas, no tires la toalla Escucho el tic-tac de tu corazón, me dice que lo vas a superar Sonríele a la vida, que la vida es una sola No sientas miedo a nada, la tormenta pasará Sonríele a la vida, que la vida es una sola No tengas miedo a nada, que el sol te iluminará